Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Con el verano a la vuelta de la esquina, el calor y las vacaciones en la playa, la montaña o en las ciudades casi desiertas, Wall Street se dispone a estrenar el mes de junio, con el que se completará simultáneamente el segundo trimestre y el primer semestre del año, con cierto aire de optimismo, cautela y esperanza de que la economía alcance el crecimiento potencial este año, apoyada en la aceleración tanto del empleo como del gasto de capital, tras contraerse por primera vez desde 2011 durante los tres primeros meses de 2014. Esta semana bursátil arranca con la mirada puesta en el mercado laboral epicentro de la agenda económica, cuya recuperación podría manifestarse en la creación de 224.000 puestos de trabajo, según apuntan las estimaciones de los expertos, resultando en una tasa de desempleo del 6,4% en mayo. No obstante, hasta llegar al viernes, que es cuando se publica el informe de empleo, habrá tiempo de dibujar y desdibujar los distintos perfiles del crecimiento, empezando por el sector manufacturero cuyo índice de actividad más relevante, el ISM de manufacturas, posiblemente acumule su cuarta ganancia mensual consecutiva, ubicándose en el 55,2% en mayo. Los pedidos a fábrica de abril, para los que se espera una caída del 0,4%, no obstante, darán una lectura distinta sobre el ritmo de actividad en este sector. En relación al consumo, que se ha configurado como una de las fuentes del optimismo de los inversores, se contará con dos muy buenas medidas. Las ventas de vehículos, anticipadas en mayo en 16.100.000 vehículos, y los créditos al consumo, el flujo de préstamos en circulación que en abril se prevén por encima de los 12.000 millones de dólares apoyados por un mayor uso tanto de las tarjetas de crédito como por la financiación de automóviles. Un jarro de agua fría para el mercado posiblemente sea la revisión de la productividad del primer trimestre, que de acuerdo con el consenso bajará una tasa anualizada del 2,1% frente al 1,9% del dato inicialmente reportado. Sin contar al sector agrícola, la eficacia de los trabajadores estadounidenses bajó al mayor ritmo en un año, de enero a marzo, por el impacto del frío intenso del invierno boreal, lo que a su vez condujo al mayor aumento de los costes laborales unitarios en más de un año. A media semana se publicará el Libro Beige, el informe económico que elabora la Reserva Federal y sobre el que basa sus decisiones para determinar el sesgo de la política monetaria. El mercado inmobiliario arrancará la semana bajo la influencia del gasto en construcción, para el que se espera en abril un aumento del 0,4% tras subir apenas un aumento marginal del 0,2% el mes anterior, a consecuencia de una menor inversión en proyectos públicos por quinto mes consecutivo. Por otra parte, el incremento de las importaciones, aunado a la debilidad de las exportaciones, seguirá agravando el déficit comercial estadounidense que posiblemente alcance 40.400 millones de dólares en mayo. También habrá que estar pendientes del ISM de servicios para medir la evolución de un importantísimo sector económico, ya que el consumo doméstico supone dos tercios del PIB. A este respecto, según los expertos, la economía de servicios en mayo avanzará dos décimas hasta el 55,4%. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión. Mónica Coronati, para Sala de Inversión, para Sala de Inversión, para Sala de Inversión,